Hola Gamers, aquí estamos en regreso con la ISO Crossover V5 del amigo Xavier DZ vamos a hacer un pedido para el amigo Spyder Goku bueno los ajustes como siempre, no hay ningún cambio, vamos a crear en solo porque en solo, a lo mejor no, en batalla pd es mejor, es más acostumbrado a ver aunque sea una batalla uno contra uno, es mejor pelear en batalla pd sería Goku Ujin dominado, la Muffy vs Super Mario, la Muffy si, esa música y vamos a pelear en el planeta, en el castillo de Fish va a jugar del local Mario, así que vamos espero que al amigo le guste, y como saben en la descripción siempre les dejo el link de la ISO para que la vayan a encargar al canal del amigo Xavier DZ así que vamos a ver qué pasa el Taze tiene barrio de viejas atentivas, así que pueden verlo Goku tiene 11, y Goku, perdón, Goku tiene 11 no son jugadores están listos? ahora comience la pelea si Mario tiene 5, no me equivoco 5 ahora de nuevo vamos, venga ¿Qué es eso? ¡No! Vamos a bajar, Mario venga no elimine esto de ahí, hay que hacerle al máximo, no elimine a Goku lo agachó poder penal el tanto ya me costó vamos te hacele al máximo en misa de máximo muy bien por el final por el final enganchalo bien y si acabó yo no me daré convencido oíste bueno gente, que dejamos este despedido, espero que le guste al amigo Fire Goku que tenía reto que otro se lo debía, así que nos vemos en la próxima, chau 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 chau